Y le fue la ruca Para mi amigo, a donde quiera que esté el güey Donde quiera que esté, para mi amigo el pinche cachetes de Ohio Con mucho cariño y con todo respeto güey Ya sabes, es puro desmadre conmigo, no hay pedo, no comes a tan a pecho Pero te voy a poner el tema, todavía no te puedo olvidar Para el cachete De Ohio A este tema también le doy la bienvenida a mi amigo el pelón cabrón Será que me quedé vacío por darte mi vida Todavía no te puedo olvidar Será que aquella noche la luz de la luna era tuya Y ahora necesito esa luz para mis noches oscuras Y aunque dola tanto recordarte Y está escrito en el destino Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Que todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento el frío Y cuando escucho tu voz Es que no me arrepiarte Después de besarte Ni de hacerte tantas veces Pero tantas veces el amor Todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Todavía no la olvida el güey Pero dice que sí la va a olvidar Ándele, Emilio Jaramillo, venga Oye, Pedrito Será que sabes Cuando nos despedamos bailando Para mi amigo el cachete de Ohio La música nos embrujó Ay, Dios mío Y empiezan los reclamos Vale, madre Tengo que ver yo con esta rola No, mamut Porque cuando te dije Te amo Y yo estaba jugando Y todavía no te olvido Pero ahí voy Chetes, no llores, güey Neta Un chingo de rucas, güey Ahí va Todavía no te olvido Después de besarte Al güey que lo dejó su ruca Chale, cachetón Tú puedes, güey Vance, cabrón Ahí va Ahí va Y eso también para Tomás Molina Su ruca que es bien celosa Que abra rucas celosas Chinga Nada que ver Pero bueno Pero bueno Dice el cachetón Hija de tu madre Ah, yo olvidaré Para que se te quita el cachetón Te voy a poner la otra, güey Me cae Para que llores, güey Todavía no la olvido El cachetón Ahí va Ahí va Ahí va Todavía no me lo Te olvidaré Todavía no te olvido Todavía no Me lo Te olvidaré Todavía no te olvido Todavía no me lo Todavía no te olvido ¿Dónde andas, hija de tuña? ¿Sabes con quién se fue, güey? Divina pinza cachetón Y ya se comunicó conmigo, güey Neta Tengo la dirección Y ya se comunicó conmigo, güey Todavía no te olvido 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 Todavía no Todavía no te olvido Todavía no Todavía no te olvido En la mesa Y me perrito En Camina Sonido Forix Ilumente Esa talento me usé A ese creativo fue Pero óyeme bien No me busques Que no volveré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Porque todavía no te olvido Todavía no Súbele pinche Forix Pero súbele cabrón Pero te olvidaré Bueno, pues todo parece Que todo está chingado Todo sigue Todo continúa Continúa como debe de continuar Vamos a poner La pa' que llore El pinche cachete de Ohio Neta Neta pinche cachetón Ahí te va la otra pinche rola Pa' que llore Pa' que se te salga Pa' que que me cae Dice Saludos para el rey del apagón Dice compa Y no sabe nada De la invisible De casualidad No compadrito Fíjate que porra Si que parece Que se la tragó la tierra Compadre Me cae No tengo nada Ninguna pinche noticia De la invisible Compadrito Pero bueno Algún día A lo mejor se conecta Luego se conecta Con el nombre De déjame ver Cómo se pone Fantasma Algo así compadre El día que la ve Yo aquí le voy a abordar No te preocupes compadre La neta No hay pedo Así es De que usted es nervioso Y tranquilo Compadrito Mi Sticky Toluco Desde la capital de altura Toluca, México Bueno Pero nos vamos rapidito Para mi amigo El pinche cachetón Para que llore El güey Bani 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 Te llama Lo mucho que te Mucho que me enseñaste Aprendí de ti Todo lo que sé Te lo debo a ti Dice el cachetón De Ohio La mujer que se le fue Y va Vivir Sentir Una agonía Despacio Quemando tu mente Y tu corazón Sufrir Huir Por la tangente Un camino cualquiera Sería mejor Sin ti Que todo lo que a diario hago Muchas de esas cosas No aprendí de ti Pues tienes que tener paciencia Porque te noto un poco intensa La vida no falla Que siembras, cosechas Amores, engaños Que has hecho de ti Que has hecho de ti Que todo lo que a diario hago Muchas de esas cosas No aprendí de ti Pues tienes que tener paciencia Porque te noto un poco intensa La vida no falla Que siembras, cosechas Amores, engaños Que has hecho de ti Ay cachetón Ay cachetón Pes we pa' que te enamoras wey Que todo lo que a diario hago Muchas de esas cosas Todo lo aprendiste es de ella Neta Pues tienes que tener paciencia Que te noto un poco inquieta La vida no falla Que siembras, cosechas Amores, engaños Que has hecho de ti Que todo lo que a diario hago Muchas de esas cosas Lo aprendí de ti Pues tienes que tener paciencia Porque te noto un poco intensa Esta mañana Un segundo especial para la señora La única fresa nacida en Puebla Como le encantan estos temas Te van y costa la neta Mierda donde quiera que esté Buenos días Aprendí de ti Y va Mierda donde quiera que esté Cachetes Ya no llores Ya no llores Este para el Fideocastro Saludos para la banda De Richard Marquez Gideñas, Pancho Maromero Y el Batata Este de Fidel Castro Cachetes Y ahorita te voy a dedicar Una canción Especialmente Para esta ocasión Parte de mi compadrito El Tiquito Lindo ¿Ok? Especialmente para ti Chetón de Ohio Aguántate Aguántate La tinta Ya viene Si te invita Este Mito de Rumba Cachetón ¿Ok? ¿Ok? Se pincha Cachetón Llegó el señor amigo mío Gloriate Changó Buenos días Bueno pues es ahí La grabación En esta mañana Para complacer Al pinche Este Cachetón de Ohio